hey qué tal buenos días pues el día de hoy como lo estaba comentando pues en lo que es mi facebook personal el día de hoy voy a compartirles este pequeño vídeo es un tramo en el que estoy empezando a editar unas unas acapelas de mi carnal el chef en esta ocasión pues yo quería hacer un solo vídeo verdad pero pues la edición es demasiado larga me tomó mucho tiempo y más porque pues estaba explicando un poco el proceso entonces lo dividí en partes y este es el primer vídeo vamos a verlo ok empezamos aquí en la computadora esta es una sesión de una canción que tiene el chef con volka les voy a mostrar un poco de lo que voy a hacer aquí para empezar pues aquí vemos el chef grabó yo no estaba presente grabó un poco saturado verdad pero no hay problema no hay mucho problema ahorita con eso porque en realidad pues la calidad está buena lo vamos a oír en realidad lo que tenemos es mucha mucho rango dinámico eso lo podemos solucionar con un compresor eso más adelante les iré más o menos dando tips y enseñando bueno a mí me gusta ser un poco ordenado en cuestión de a la hora de editar yo por ejemplo aquí ordené lo que es este los primeros tramos de la voz que él hizo los segundos apoyos esta es una de cremas y este me imagino que es un final este lo voy a mover para arriba más o menos me acomodo no me gusta mucho que estén aquí así entre cortados casi siempre trato de pues de que todos estén igual no este me gusta casi siempre que estén todos parejos dentro de lo que se pueda trato de emparejarlos un poco no sé me gusta cómo cómo queda cómo se ve eso es algo muy mío verdad ahora sí yo aquí en lo que es el el máster le pongo un menos 5 ese menos 5 es más que nada para dejar algo que se le llama overhead es un espacio aquí arriba en los decibeles es un espacio para que tu mezcla para que tu canción no sature en este caso vamos a comenzar yo casi siempre bueno este ya es muy al estilo del chef que graba de esta manera entonces como él me grabó dos voces de las primeras partes vamos a ir la primera parte con eso empieza verdad como me grabó dos tomas de eso dependiendo el estilo que yo le quiera dar a la canción en la edición si la quiero dar muy amplia o muy céntrica las paneo en este caso si las voy a panear pero no mucho les voy a poner un 24 y un menos 24 pero antes antes de todo esto vamos a limpiar las voces ok aquí en este caso muchos en el audition usan uno que se llama noise reduction a mí no me gusta porque el noise reduction te corta muchas frecuencias entonces en este caso que yo tengo un buen micrófono y tengo un tratamiento acústico decente por decirlo así tengo una buena interfase no me mete demasiado ruido ni con abracas se fijan casi el ruido que mete son las respiraciones de él a mí en lo personal igual depende del tema y depende del cliente a mí me gusta quitarlas en este caso yo agarro yo configure mi sistema para que con la letra g me borre me silencie pues los ruidos como lo pueden ver en este caso si no lo tienen configurado no lo hayan pueden irse aquí en efectos silence y hace lo mismo que mi tecla o clic derecho silence y con eso ustedes ya eliminan eso entonces aquí reproducen si se fijan que este ruidito a mí en lo personal pues no me gusta yo agarro selecciono hasta donde van a empezar las ondas nuevamente silencio en buen pedo y escucho en ese caso esa respiración es a propósito de él esa la voy a dejar en buen pedo los invito acá escucho cabras ese si se fijan es un aire ya pues de que terminó de soltar lo que es la rima entonces lo voy a eliminar lo voy a silenciar porque si le pongo suprimir me corta me corta todo este pedazo y recorre esto lo recorre hacia acá entonces no no hay que ponerle suprimir ni nada de eso más bien es silenciar es silenciar un poco los ruidos que se generen por el papel bueno por los aires etcétera hay aires que se suelen dejar para no quitarle la naturalidad a la voz si se fijan aquí es así como que apenas iba a ver qué iba a decir entonces sí lo voy a quitar pero ese otro no aquí veo un espacio de enero a 10 ok ese lo dejamos para que se oiga natural lo que es la canción vamos a eliminar más ruido y así consecutivamente con todas las voces bien por ejemplo aquí ya terminamos de limpiar esta voz nos vamos a la que sigue y vamos a hacer exactamente lo mismo aquí si se fijan estos son los apoyos esta podría ser la parte más tediosa si usan cubéis en cubéis hay una opción que tú configuras cierto nivel de ruido y todo lo que esté abajo de esos decibeles que tú configuras digamos estos de si este este volumen estos decibeles todo lo que esté abajo de eso el mismo cubéis de forma automática te lo va te lo va a cortar yo aquí estoy en el audition entonces en este no tengo esa opción o según yo no existe verdad más que en cubéis no sé si en pro tours o en otro entonces esta es la parte más tediosa porque si se fijan hay muchos 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 espacios y yo en lo personal recomiendo ni modo de espacio por espacio estarlo silenciando porque porque en veces en la interpretación de estos que son los apoyos o las paredes como algunos los conocen pueden haber muchos muchos así de que agarran aire que respiran que mueven la hoja cosas de esas entonces yo si recomiendo ni modo espacio por espacio estar haciendo zoom y a lo mejor escuchando para ver que no vayan a borrar algo que que no deben de borrar en realidad no dice mucho por ejemplo aquí esto no lo termina esto yo lo voy a silenciar igual les digo aquí lo voy a ir haciendo vamos a hacerlo de uno por uno bueno y ya terminamos aquí de uno por uno por lo que yo les recomiendo eliminar todo es porque al momento en el que bueno por ejemplo aquí se me fue este pelito por ejemplo si ustedes dejan estos pequeños ruidos estos pequeños fragmentos como lo es este digamos en esta otra que no las he limpiado hay muchos fragmentitos si se fijan pues aquí si le hago mucho zoom se ve que en realidad si es bastante información aunque tú lo ves así no ves no ves ruido no ves información pero tú le haces zoom y sí que hay bastante si se fijan son respiraciones entonces al momento en el que aunque tú aquí no las veas existen al momento en el que tú le hace el tratamiento la edición a los apoyos o a las voces etcétera todo esto te va a aparecer o sea va a resaltar y va a aparecer y te va a crear conflictos entonces yo por eso recomiendo eliminarlo todo vamos a seguir editando no voy a dar muchas explicaciones de de los ecualizadores compresores todo eso todo lo que hago lo estoy haciendo algo rápido con una explicación rápida para que el vídeo no sea tan largo y porque a todos esos parámetros que yo que yo utilizo les voy a dedicar un vídeo en especial de cómo utilizar un ecualizador aquí estoy usando este audition voy a hacerlo con el audition 1.5 y voy a hacerlo también con este y voy a mostrarles un poco voy a ver si todavía puedo abrir el mi cubase para también a lo mejor hacerlo con ese mismo con ese software también para que vean que se puede en cualquier programa todo es cosa de que uno se sienta cómodo en el programa y que lo conozca y que sepa para qué es cada cosa si tú sabes para qué es el ecualizador si tú sabes para qué es un compresor créeme que en el programa que estés en el fl estudio pro tools cubase vas a obtener buenos resultados porque porque sabes lo que estás haciendo entonces más que buscar el mejor programa mejor busca el mejor conocimiento que puedas la mayor información que puedas sobre los plugins para edición para mezcla para máster para todo eso busca información qué es un ecualizador cómo se usa un ecualizador qué es un compresor para qué se usa un limitador un excitador de armónicos todo eso lo voy a ir enseñando un poco en el programa como les repito yo no soy el gran maestro simplemente pues llevo 11 años en esto llevo 11 años editando siempre pues la mayoría el tiempo para mi gente para los de pandemia claro que he tenido clientes de que vienen de otros lados y los grabamos y a ellos les pido digamos una referencia de como qué artista les gusta qué música cómo les gustaría sonar a lo mejor para en base a eso de buscar el tipo de edición que ellos que ellos necesitan que ellos buscan pero llevo 11 años haciendo edición más que nada pues para nosotros mismos y pues lo que yo les voy a mostrar en este canal más que nada es pues lo que a mí me ha servido miren aquí es muy importante escuchar porque por ejemplo lo que yo aquí veo que puede ser ruido y pudiera borrar en realidad escuchen esos son ruidos o efectos que que metió el chef del encendedor y todo eso porque pues porque a lo mejor en ese momento ya veremos en el verso lo mejor menciona algo de fumar ok aquí ya terminamos vamos a este siguiente ok ya terminamos la limpieza de todos los los tracks que tenía grabados aquí el chef de hecho aquí en el canal voy a tratar de estar subiendo vídeos también así más o menos de cómo cómo hago la edición si alguno de ustedes de los suscriptores que me está viendo quiere que le dite alguna canción para ver más o menos cómo cómo quedaría el resultado pónganlo en los comentarios y veré si puedo a ver a cuántos les puedo ayudar para la edición de su canción e irles explicando del por qué la edité de esa manera para ver si ustedes pueden obtener más o menos el mismo resultado en su estudio ahora lo siguiente que yo hago después de la limpieza es escuchar veo más o menos que tengo y cómo suena así como está en este caso pues ya le tenía puestos algunos volúmenes lo que busco yo aquí es tratar de de encontrar el balance de cómo es que suena mejor digamos el volumen de los apoyos de de las cremas este que le llamamos cómo suena en un balance más o menos correcto de volúmenes para después de aplicarle todo lo demás pues ya esté más o menos todo cuadrado aquí hoy algo raro se me hace que es este apoyo las flacas perras flacas la verdad es que esto lo lo voy a cortar porque aquí no suena nada bien no bueno a mí no me gusta ya igual en los que tenemos oportunidad de trabajar junto con el artista pues ya le preguntaremos a él si sí o si no yo mientras lo voy a quitar porque a mí no me gusta cómo suena creo que este apoyo también suena ok si los apoyos y suenan medio raros aquí obviamente pues todo está saturando porque pues no tiene no tiene así como que edición pero bueno vamos a seguir oyendo para ver cómo queda no lo voy a cortar y no será mejor que se abran que al punto pirata se me van las cabras el chef con el volcados que tres changos descalabra me dan ganas de enterrar los vivos tres metros bajo tierra escombro y grava la instrumental suena de fondo estribo fumando sis de veneno michoacán se une a la causa esto se pone aún más bueno les cayó la voladora venga por sus hijos señora para que no se le escapen entretengan los con esborzas a una computadora mismo de siempre de sábado a viernes de enero a diciembre el mismo de siempre y traficante ni delincuente ni tampoco le anda haciendo al valiente sólo me gusta raper lo que el poeta dentro de mí piensa y siente y traficante ni delincuente ni tampoco le anda haciendo al valiente sólo me gusta raper lo que el poeta dentro de mí piensa y siente sólo me gusta raper lo que el poeta dentro de mí piensa y siente bueno pues esta fue la primer parte del vídeo espero no haberme enrollado mucho ahí en lo que es este la edición esa es un poco la manera en la que yo trabajo no siempre es así verdad este siempre depende de la canción depende del estilo depende del artista siempre todo va cambiando entonces yo aquí les compartí un poco de cómo es mi proceso de edición en esta ocasión fue así pronto subiré este otros otros procesos que llevo a cabo casi siempre son muy similares pero no siempre es lo mismo y pronto estarán viendo la segunda parte de este vídeo en el que estoy editando estas estas voces del chef los invito a si esto les está gustando y me apoyan con este proyecto que traigo de los tutoriales de los tips las enseñanzas se suscriban le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones entonces pues hasta el próximo vídeo